bueno seguimos informando venimos aquí en la bomba estamos en la bomba de estrellas estábamos por aquí por una buceta que estaban para aquí en lubricante en monroy el que está en la avenida morillo unos manes en una moto pasaron y con una pistola de fogueo dispararon y le partieron el búho pero el búho de maría modelo la 0 24 y dicen que es mentira que nos están intimidando no estamos seguros muchachos y el vehículo estaba parqueado aquí haciéndole están haciéndole un detalle en frenos monroy aquí en la en la avenida murillo aquí está parquear el vehículo le partieron un vídeo con una pistola de fogueo no estamos seguros muchachos no estamos seguros no hay que ceder no hay que ceder y le partieron el vídeo con una pistola de fogueo ya que si es mentira no es mentira ahora acaba de suceder a esto en frente de nosotros mismos donde tenemos el paro de apartado nosotros estamos allá comparo y aquí están intimidando a los demás vea lo están intimidando no todavía